Bueno, pues hoy me gustaría empezar con un mensaje de agradecimiento. La verdad es que el sábado, después del partido, me vi sorprendido, abrumado, contento por la infinidad de mensajes de apoyo y de ánimo que recibí por privado. Bueno, gente del deporte de Elda, compañeros, gente de la ciudad, amigos, familiares, medios de comunicación. Y bueno, pues quiero aprovechar el momento para agradecer porque todos esos mensajes de ánimo no hacen más que transmitirme más fuerza todavía. Soy una persona que le cuesta mucho rendirse y bajar los brazos. He venido a Elda con las ideas muy claras de lo que quiero, por muy difícil que sea o por muchas trabas que podamos encontrarnos en el camino. Bueno, prácticamente lo vengo diciendo desde el primer día que estoy aquí o incluso antes de llegar, desde el momento en el que firmo con el club, que estoy eternamente agradecido por tener la posibilidad no de competir en esta categoría ya, sino de entrenar en este club. Algo que me siento un privilegiado y agradecido a todo el mundo, con Manolo Pastor a la cabeza. Nada, o sea, al final todo esto lo único que hace es ratificar un poco mi forma de ser, ¿no? Y intentar dar solución a todo esto con trabajo, trabajo y más trabajo. Muchísima humildad y con valores como la honestidad. Y intentar dar lo mejor para mí, para el club, para el equipo y para toda la gente de Elda. Así que, pues lo dicho, un agradecimiento a toda esta gente. Fíjate dentro de la adversidad y te da la impresión de que se le ha reforzado. Bueno, se pasan momentos difíciles, no lo vamos a negar. Yo, un individual, las jugadoras, el presidente, la directiva, el club, la gente, los seguidores, todo el mundo, ¿no? Pero tienes que saber un poco también agarrarte a lo positivo. Tienes que saber, lo he dicho muchas veces aquí, ser muy cauto y saber valorar las cosas mucho. Pero sobre todo, sobre todo, tener las cosas claras y saber qué es lo que quieres y hasta dónde puedes llegar. Y, bueno, en momentos difíciles, sobre todo como los del sábado, aparte, por supuesto, de la derrota, por la forma, ¿no? Ya no por perder de un gol, sino porque creo que vimos nuestra mejor versión, pues fue bastante más doloroso. Entonces, pues bueno, la verdad es que en esos momentos no piensas en la gente que tienes detrás y que tanta gente te transmita eso. La familia desde la distancia también, por supuesto, pues para mí son unos bastiones muy grandes. El sábado, el tiempo muerto, los tiempos muertos antes de la resolución del partido, fue más expresivo que nunca. Bueno, fue más expresivo que nunca, Chema, en el banquillo. Ahí están las fotos viendo sus gestos de cómo estaba viendo los goles, el partido. Y una frase que dijo algo así como que había que jugarse la vida, poco menos que en esa defensa final. Me imagino que habrá visto el vídeo, no sé, si muchas veces, si unas cuantas. Pero el equipo, aun estando mejor en el segmento decisivo del partido, en situaciones defensivas, sigue encontrando agujeros en costa. Sí, pero bueno, no queremos pasar, no, no, es inviable, pero no para nosotras, sino yo creo que para cualquier equipo deportivo, ya no de balomano ni de la categoría, el pasar del blanco al negro o del negro al blanco en una semana es inviable. Yo creo que la mejora fue ostensible en los dos grandes hándicaps que tenemos, que son la defensa y las pérdidas, ¿no? Al final encajamos 28 goles, pero la sensación defensiva fue otra totalmente distinta. El equipo fue mucho más agresivo, tuvo mucha más intencionalidad, trabajó como un grupo dentro de la pista y eso se vio. Pero, pues sí, seguimos teniendo lagunas, seguimos trabajando mucho en el aspecto, en la parcela defensiva y, bueno, yo creo que este parón va a ser nuestra gran asignatura pendiente. Menuda semanita, ¿no? El lunes Camile, el día después otra jugadora. Semana de quirófano, ¿eh? Creo que llevo cuatro meses aquí, creo que no me habéis oído ni una sola excusa desde entonces y no me la habéis oído ahora. Pues bueno, son cosas que tiene el deporte. Unas veces juegan a tu favor, otras veces juegan en tu contra. Tenemos este parón allá por medio, pues ojalá podamos recuperarla lo más rápido posible. La verdad es que no tengo claro el plazo de ninguna de las dos. No sé si alguna de las dos llegará o no llegará para ese primer partido de 22 de diciembre, pero digo lo que tantas veces he dicho aquí, con las que haya, con las que tengamos, iremos a morir y ya está. No podemos estar excusándonos sin que una cosa no salga bien o no. Por eso al final, pues bueno, tenemos la suerte de que tenemos una base en el club y un equipo juvenil que nos está aportando distintas jugadoras y pues bueno, intentaremos ir tirando de eso hasta que tengamos la suerte de que tanto Camille como Andrea se recuperen. La victoria en Almasora, aunque sea Copa, lo que es un malo que es muy importante desde el punto de vista emocional al equipo. Poco menos que le hace falta como algo de mayo. Sí, la verdad es que tan siquiera el punto, si hubiéramos empatado contra Betty, también lo hubiera sido, ¿no? Bueno, vamos con esa intención. De hecho, la forma de trabajar esta semana no ha variado en nada por ser la Copa. Seguimos trabajando igual, seguimos con los mismos objetivos de ganar el sábado y bueno, sería yo creo que una forma también de llegar al parón de una forma, vamos a decirlo, positiva para luego poder descansar física y mentalmente todo el mundo y la verdad es que sí. Pero sobre todo ya aparte de la victoria, que también es muy importante, por supuesto, lo que decíamos hace un par de semanas aquí, ¿no? El ir poniendo piedra a piedra, seguir construyendo y que, bueno, a pesar de lamentablemente no conseguir la victoria el sábado pasado, creo que crecimos como equipo. Mi mayor deseo es que este próximo sábado seguigamos creciendo un poco más. El técnico del AMC, Almasora, ha dicho hoy en Ser Deportivo Selda viene a la Copa un poco menos. Lo que le preocupa es la liga, futbolistas, la división de oro y que la Copa, bueno, pues que viene para ser un premio más o menos a las jugadoras que menos participan. Yo entiendo que tú no te lo tomas de esa manera. No, absolutamente no. Es una competición. Quizás si estuviéramos ahora mismo en la ronda 2 y estuviéramos en enero, igual te respondería distinto porque estaríamos metidos en otra faena, pero ahora mismo la liga para y no tenemos delante más que la Copa de la Reina y nuestro objetivo y nuestro deber y obligación es ganar el sábado y meternos en la segunda ronda. No tenemos nada que nos distraiga. No tenemos ningún partido que nos preocupe semana antes, semana después. Con lo cual, el decir que no tiene importancia o que bueno, vamos a ver ese otro partido, vamos a dar minutos, vamos a tal, vamos a no sé qué. No, mentira. Pero si se pasa, sí que el gol hay que jugar en enero. Además, creo que es entre el partido Vivo y Aula, es un recuerdo mal. Bueno, una eliminatoria que sería ilusionante porque se jugaría aquí a falta del sorteo. Bueno, podrían haber sus opciones, desde luego, de pasar a una fase final de la Copa de la Reina, pero claro, el chip es la supervivencia, no es la Copa. Por supuesto, por eso respondía, ¿no? Que esta respuesta hoy es tajante, que es nuestro gran objetivo, el ganar, pero quizás viendo cómo nos veamos inmersos en el mes de enero y con una jornada de Copa entre medio de dos de competición liguera, igual la respuesta pueda cambiar en función a cómo lleguemos allí después de las tres jornadas disputadas, ¿no? Pero bueno, a mí la Copa de la Reina es una competición que siempre me ha encantado, me ha gustado lo que se transmite, lo que se vive, la igualdad que hay entre la mayor parte de los equipos porque ya no dependes tanto de puntos, sino que es todo una competición que va a un partido. El año pasado tuve la suerte de ir a Málaga a ver la fase final y para mis adentros decía, ojalá vivir algún día dentro de poco una fase final de la Copa de la Reina en la pista, ¿no? Y bueno, pues ojalá este año a más el escenario en San Sebastián seguro que es espectacular, igual que lo fue hace dos años. Entonces, pues bueno, de momento vamos a pensar en pasar esta ronda de la mejor forma posible, seguir construyendo, seguir buscando cosas positivas y luego ya si pasamos la ronda contra más horas pues ya pensaremos en enero a ver cómo viene y cómo son esos 60 minutos a puertas de una fase final. Bueno, por supuesto, Chema, que a ningún compañero le gusta que otro compañero se lesione, en este caso otra compañera se lesione, pero ¿puede ser una oportunidad para jugadoras a las que, por ejemplo, a Andrea le venía tomando el camino de reivindicarse si cuentas con ella y si le das minutos suficientes al sábado? Bueno, mi planteamiento de partido es el mismo que el del sábado pasado, ¿vale? O sea, las jugadoras trabajan de lunes a viernes y según su trabajo, pues tendrán sus oportunidades en la pista o no. Ellas me han oído más de una vez que el entrenador no es el que te pone o el que te quita, eres tú la que te pones, eres tú la que te quitas y es tu compañera la que te lo hace difícil. Entonces, yo sigo pensando lo mismo esta semana, sea Copa de la Reina, que la anterior sea Liga o cuando reanudemos la Liga. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se da el partido y cuáles son las circunstancias, ¿no? Pero, bueno, al final yo lo que intento y lo que pretendo y lo que le decía a las jugadoras el lunes es que lo que les voy a pedir, les voy a exigir es que de lunes a viernes seamos el mismo equipo que fuimos el sábado pasado. ¿Y cómo se encargaría luego el paréntesis liguero? ¿Va a haber alguna semana de vacaciones? Por un lado, por algún tipo de amistoso. Y por otro, si ha pedido algún refuerzo. Los refuerzos son complicados a estas alturas de competición, pero ¿ha pedido a la directiva algún refuerzo? Bueno, a tu primera pregunta, acabamos el partido el sábado y las chicas tienen una semana de descanso, una semana completa. A partir de ahí, las jugadoras que no se incorporan al Mundial y que no están lesionadas se reincorporarán la semana siguiente al trabajo, obviamente apoyadas por el equipo juvenil porque entre las dos jugadoras que acudan al Mundial más las dos lesionadas, ya son cuatro las que nos faltan. Tenemos un par de partidos concertados con Aula y con Granollers que los jugaremos en la primera semana de diciembre y habrá un pequeño descanso de cuatro días y luego va a seguir trabajando a piñón fijo para ese 22 de diciembre, que es una cita muy importante. Y luego respecto al tema de los fichajes, las incorporaciones o no, todos los equipos cuando llegan estas fechas hablan, se plantean cosas y demás. Nosotros lo hemos hablado, lo hemos comentado, tú mismo has dicho que es muy difícil hacer una incorporación y una incorporación que venga para sumar, pero bueno, es algo que se ha hablado con la directiva desde hace mucho tiempo y bueno, lo estarán valorando, lo estarán planteando, pero no es algo que ahora mismo nos quite mucho el tiempo o que estemos demasiado preocupados. Yo personalmente como entrenador en eso, como os decía antes, pienso en las 16 jugadoras que tenemos, en este caso 14, más las juveniles que nos están ayudando y ya está. Si el día de mañana hay cualquier incorporación que venga a sumar, yo creo que tanto yo como las jugadoras, como todo el equipo, le darán la bienvenida. Si no podemos incorporar a ninguna jugadora que vaya a sumar más de lo que tenemos porque no se puede deportivamente o porque no nos lo podemos permitir, pues seguiremos las que estamos, que somos más que capaces de sacarlo adelante. ¿Te sorprendería si fuera la inversa? ¿Otro equipo? ¿Alguna jugadora que decidiera avanzarse? ¿Qué me sorprendería? No se puede dar el caso. Ya lo hemos visto en la competición. Hemos visto en la competición que ha habido jugadoras que han cambiado de equipo. Estamos teniendo jugadoras que a pesar de los resultados están destacando. Son jugadoras que pueden ser diana de cualquier otro club. No me sorprende.